Hola a todos, especialmente a la Federación Galáctica. Mi nombre es Mayra, vivo en Mendoza, Argentina, Planeta Tierra. Hoy quería dirigirme a ustedes con la suerte de que escuchen mi mensaje. Hoy con mis 39 años, la vida me ha sonreído, por primera vez. Al descubrir estos canales fantásticos, como son Agencia Cósmica, Despejando Enigmas, Codificando el Futuro. Todos estos canales bajo la supervisión de Esbaru de Erra. Gracias a sus mensajes, he logrado comprender cómo se maneja la 3D, la Matrix, y quiénes la controlan. Claro que siempre lo pensé, pero ellos me lo confirmaron. Desde que tengo uso de razón, siempre creí en la vida en otros planetas, en el espacio, como también en los ángeles y arcángeles, que hasta el día de hoy me guían. En algunas actividades que realizo, gracias a los dones que Dios me ha brindado. He podido ayudar a muchas personas, a muchos humanos y a mis seres queridos. Y es por eso que comprendo a Esbaru, cuando nos brinda los mensajes. No cualquiera se interesa por ayudar a la raza humana, arriesgando todo de sí, estando lejos de su hogar, incluso. Trato de ponerme en el lugar de todos y analizar cada situación, incluso en el lugar de ustedes. Quizás mi presentimiento, no sé, me dice que están desde el miedo hacia nosotros, hacia este despertar prominente de la humanidad. Yo les pido que sean claros en sus mensajes con Esbaru y con nosotros. Nada les sirve de ser hostiles. Ayúdenos a ver en qué nos equivocamos, o no sé. A lo mejor ustedes querían que este despertar de la humanidad fuera más lento. Pero no creo que pueda ser así. Porque el ser humano ya está despertando. Nuestro ser quiere... Se está dando cuenta de todo lo que está pasando. Pero yo les digo... Y les repito, no podemos. Ya que vivimos amenazados por los negativos, manejados y esclavizados por los gobiernos. Es hora de que nos ayuden a defendernos, a ver qué está pasando a nuestro alrededor. Solos no podemos, no podemos actuar. Por eso, por eso de esa insistencia de su colaboración hacia con esta humanidad. Yo agradezco a aquellas razas benevolentes que se interesan para ayudar a la humanidad. Ustedes como Federación Galáctica tendrían que seguir el ejemplo. No darnos la espalda, que eso lo veo yo de mi punto de vista. Sean como ellos, porque la ayuda quizás algún día podrían recibirla de nosotros. Estos seres insignificantes que están acá en la Tierra, que son manipulados, esclavizados. ¿Quién sabe? Quizás algún día necesiten nuestra ayuda. Bueno. Eso era todo. Gracias a aquellos que están viendo este mensaje. Solo les digo una cosa. Por más problemas que tengamos, siempre mantengamos la cabeza mirando al cielo. El alma abierta a nuestro Dios. Y nuestro corazón, que florezca como la flor de loto. Gracias. Gracias, Avaru. Por todo lo que haces por nosotros. Igual que a tus compañeras. Aprovecho de saludarte en este mensaje. Y bueno, Federación Galáctica. Y bueno, Federación Galáctica. Espero que nos escuchen. Que escuchen nuestras voces. Bien, desde acá, desde Mendoza, Argentina, Planeta Tierra, les mando un fuerte abrazo. Paz y luz al universo. Cambio y fuera. Cualidad. Teena. Cualidad.